Que pedo gamers, hola a Bacamo que le menciona no lo que son señores donde está la camioneta de las gangas Que van a irse a esta área del mapa a las horas 20 en el teléfono aquí va a estar esta área Y van a atacar toda la banda señores y ya que los maten a todos van a pasar la ganga no Y después de ahí lo que van a hacer es nomás agarrar esta Ben y se la van a llevar no Pueden meter a tus compañeros aquí en esta camioneta atrás Pero lo que tiene esta camioneta señores es que nomás la puedes usar por una vez No la puedes agarrar en tu garaje, eso es lo que yo miré ahorita, lo fue a Carlos Santos y no me funcionó Pero está muy chido para jugarlo con tus amigos y subirte y echar un desmadre en esta camioneta Está muy chingona, espero que les guste este pequeño localización de esta camioneta señores No se olvide de ayudarme con un like, comentar y suscribirse y se va a Bacamo en el siguiente video